Hola, soy la ingeniera Patricia Reguera, jefa de obra. Esta es la obra Imagina, que es un edificio de departamento. Hoy estamos cargando la décima dosa de nuestro edificio. También estamos trabajando en los primeros niveles de departamento, en los rubros de albañilería, instalaciones sanitarias, eléctricas, aire acondicionado y combate contra incendios. En el nivel inferior de subsuelo, estamos trabajando con el sistema de drenaje y la aislación de las pantallas. El equipo está compuesto por nueve personas que coordinan el trabajo de 85 personales aproximadamente. El equipo está compuesto por nueve personas que coordinan el trabajo de departamento,